Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 25 de septiembre, estamos ya de bajadita en el mes de septiembre, me acompaña en el estudio ya un gran amigo, un gran abogado de la república, el doctor Arturo Ramiro Méndez Azahar está conmigo, el otro líder del PCN, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ministro de justicia y bueno, y litigante de un montón de casos importantes en el país, él me acompaña para poder hablar sobre la crisis del Estado de Derecho del Salvador, vamos a preguntarle al doctor si considera que tenemos una crisis de todo aquel conjunto de leyes que deben ser aplicadas y deben ser obedecidas por nosotros los salvadoreños, estamos en crisis realmente sobre este tema, ese es el programa que le proponemos en esta mañana, doctor gracias por venir con nosotros. Buenos días Julito, buenos días, a los televidentes estamos a la orden. Vamos a platicar de esos temas interesantes, vamos a platicar de eso. Vamos a tener tiempo para poder escudriñar con el doctor Méndez Azahar, todos esos temas que yo sé que a usted le interesan, ¿por qué no se respetan las leyes del país? ¿qué poderes incumplen las leyes? ¿qué poderes están retorciendo las leyes en nuestro país? Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes en esta mañana de martes 25 de septiembre. Ya regresamos. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagran en esta mañana de martes, ya está conmigo el Colatino, el diario Colatino de esta mañana dice, asilo político de Funes, inhabilita difusión roja de la Interpol. La Interpol dice, por cuestiones políticas no puedo perseguir al señor Funes. Lo dijo Howard Cotto, el director de la PNC, al hablar sobre el caso, ¿por qué la Interpol no persigue y no va a traer a Mauricio Funes a Managua? Dice, porque son temas políticos y la Interpol no se va a meter en esos temas, ni religiosos, ni de otra índole. También aparece la foto del presidente de la República, reunido con todos los, el Consejo de Ministros, y dice que el presidente, dice el Colatino de la República, Salvador Sánchez Serén, y el titular del Ministerio de Hacienda, Nelson Fuentes, se reúnen con el Consejo de Ministros, ampliado, para presentar la propuesta de presupuesto 2019, la cual fue aprobada de manera unánime por los funcionarios del gobierno. Posteriormente se presentará esta propuesta a la Asamblea Legislativa. Ese es lo que el periódico Colatino nos trae en esta mañana. Quiero aprovechar para saludar a algunas personas que desde fuera del país nos están viendo. A Fran Girón desde California, a Diego José desde España, a René Guerra en Canadá, y a Ricardo Panameño también en Canadá, y también Estela Solórzano desde Canadá nos está sintonizando, a José Recino desde Las Vegas, Estados Unidos, y a Araceli Martínez desde California. Ellos nos están escribiendo, diciendo que no se pierden este espacio de Encuentro con Julio Villarán. Gracias a todos los amigos que fuera del país sintonizan nuestro espacio. Si os recuerdan, en el canal de YouTube lo pueden ver en vivo, y en nuestro streaming, tvx.com.es, también pueden ver nuestra señal en vivo y en directo. Y también un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio La Clave, 92.1 FM, que están en sintonía de Encuentro con Julio Villarán. Mi gran amigo, el doctor Arturo Ramiro Méndez Azar, está conmigo para hablar sobre el tema de la crisis del Estado de Derecho. A ver, doctor, cuéntenos qué es esto, y cómo la gente habla, el Estado de Derecho, se violenta el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho, doctor? Y después entramos a la parte de cómo es que se está irrespetando, cómo se está violentando, cómo no se está dando cumplimiento al Estado de Derecho nuestro. Es que, en realidad, Julito, nuestra sociedad es constantemente bombardeada por el poder mediático, metiéndole en la cabeza a todos los salvadoreños, todos los días, de que esto no sirve. De alguna manera, pues nuestra organización social, como tal, no satisface ni las necesidades básicas de nuestras familias más humildes. Más la violencia, que ya tiene otro nivel, pareciera ser que como que hubiese algún o algunos poderes que verdaderamente no determinan esa realidad social salvadoreña en este momento. Se suponía que con la constitución de 1983, el pueblo concurrió a las urnas en una constituyente, y entre todos los sectores políticos de aquella época, con base a las ofertas electorales que les hicimos, concurrimos a formar una nueva constitución, que no es otra cosa nada más que el acuerdo de normas de convivencia social. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero pareciera ser que poco a poco, especialmente después de 1990, el fenómeno social nuestro fue como estableciendo un Estado normativo, no jurídico, porque jurídico es el Estado de Derecho, sino que unas normas paralelas al Estado de Derecho, que nos metieron el neoliberalismo, famoso neoliberalismo del que ya vamos a profundizar un poquito, y no hay duda de que, yo lo digo de esa manera, el crimen organizado y el poder económico tienen sus tanques electorales, a través de los cuales precisamente empezaron a decretar leyes contra la constitución. Y de esto no debemos tener ningún temor a afirmarlo, especialmente los abogados, como consecuencia de que constantemente los gobiernos de Cristiani, de Calderón Sol, de Paquito Flores, de Tony Saca, Mauricio Funes, fueron, tuvieron, más bien dicho, sentencias declarando la inconstitucionalidad de los actos que les correspondían en un momento determinado. Para entender, ¿se han construido desde ese periodo que usted habla, doctor, se han construido, se han hecho leyes que van en contra de la constitución nuestra? Sí, yo me resisto a decirle leyes porque para que sean verdaderamente leyes, deben de cumplir con el régimen del proceso de formación de ley de la constitución, respetando la constitución. Es que la constitución, en un momento determinado, en un hecho histórico social, los diferentes sectores se ponen de acuerdo para convivir bajo esas normas. Y entonces nos ponemos de acuerdo para respetarlas. Y con base a eso, lo que algún vivo haga diferente a eso, eso es inconstitucional. Y entonces vengo yo del otro lado, le digo, no, mira, eso no es conforme a la constitución, no vale. Y eso son las inconstitucionalidades. Pero una ley la aprueba la asamblea legislativa. La propone a veces el ejecutivo, la asamblea legislativa, la aprueba. Las iniciativas de ley vienen primordialmente de los diputados, pero tradicionalmente han sido los proyectos de ley que se derivan desde el órgano ejecutivo. Entonces el crimen organizado pone a los ministros, les ordena que presenten tal iniciativa de ley y en la asamblea, como ha sucedido en los años 90 a 2000, tenían un tanque electoral que había logrado el número de diputados suficiente, 43 diputados, y a eso se suponía que era ley. En verdad, el simple hecho que el órgano legislativo se atreva a obtener los votos suficientes, 43, para que una norma cumpla con ese requisito formal, no es suficiente para que sea ley de la república. Cumple con el requisito formal, pero le falta el de fondo, que es precisamente desarrollar los conceptos de la constitución. Ese fue el problema que verdaderamente estuvo constantemente esta sala de lo constitucional, que yo digo que los primeros dos años fueron brutalísimos, por decirlo, en términos populares, pero después les doblaron el brazo. Y desgraciadamente estos que pudieron haber hecho un papel mejor, lo cierto es que sí tomaron conciencia de su papel y estuvieron constantemente declarando inconstitucionalidades hasta las últimas que verdaderamente no fueron muy felices porque violaron sus propias normas ellos mismos y entonces pues tenemos el resultado. Me llaman la atención dos cosas, doctor. Uno, cuando habla del crimen organizado, yo quisiera que me estableciera claramente a quién se refiere. Uno. Dos, hemos estado jugando entonces en el país con un puñado de leyes que no, digamos, que contradicen la constitución de la república y que pueden estar en el orden económico, en el orden social, que pueden estar violentando nuestra constitución, pero sobre esa base nos han gobernado, hemos sido normados en el país. Es que precisamente cuando hablamos de Estado de Derecho, pareciera ser y especialmente los abogados que solo nos circuncribimos al ambiente normativo y de este el jurídico, el Estado de Derecho es más complejo, tiene estructuras sociales a través de las cuales se manifiesten la realidad y una estructura social que no podemos negar es precisamente la población electoral que somos la mayoría, ¿no? Dividida en dos grandes contingentes que son el voto duro de un partido político y el voto duro del otro y los otros andan viendo qué consiguen porque la gran mayoría todavía no se define por uno de los dos y eso ha sucedido desde siempre. Pero detrás de penumbra, por decirlo de alguna manera, detrás de esa realidad hay quien o quienes están manejando los hilos de nuestra realidad social y su presencia solo se siente por sus efectos. Por ejemplo, usted tiene un problema para ir entrando en materia, para hablar de la crisis del Estado económico, la violencia y la inseguridad para el nuevo mandatario que va a llegar en febrero del otro año no va a ser nada fácil enfrentar la violencia y la inseguridad así como está estructurada en este momento. Las manos duras y super manos duras y todo eso, todos los programas de prevención que se han querido implementar no, hijo. Detrás de ese tema de la violencia y la inseguridad hay un poder económico terrible. Primero, los bancos. Los bancos, usted tiene miedo que a la vuelta de la esquina los dos pesitos que carga para el día alguien se los quite y no hay una tan sola autoridad a un kilómetro de la redonda que lo pueda salvar. Entonces, a usted, ese es una, tiene un efecto que usted necesita de una institución como son los bancos. Y el negocio de las armas. Usted cree que la van a, ya por un decreto que dé Nayib o Martínez, que llega, prohíbense las armas. Usted va a lograr detener eso cuando precisamente la industria armamentista es el principal negocio. ¿De quién? No solo a nivel internacional. Y en el país, y en el país pudiéramos decir, ¿quién está fomentando eso? Hay tan, las ventas de armas que, uno, ciudadano común y corriente, solo ve la puertecita toda blindada, sellada. Detrás de ellos, supuestamente, hay personas jurídicas, pero que no son más que testaferros, que detrás de esas personas jurídicas están los que verdaderamente manejan el negocio de las armas. Pero vamos al negocio, después del negocio de las armas, ¿y las empresas de seguridad? Las empresas de seguridad, cuando esto vuelva a ser pacífico, porque hay que decirle a las nuevas generaciones, esto nunca fue así. Si cuando niño, yo me acuerdo que andaba, vivía allá en la, en Villa Delgado, hoy ciudad Delgado, en la Juan Bertis, y desde allí iba a jugar fútbol, con mis zapatitos aquí en el cuello, al polvorín, aquí por el cuartel Zapote. Me cruzaba toditito San Salvador a las dos de la tarde. Regresaba, de allí salíamos cuando el sol ya desaparecía, cinco o seis de la tarde, iba llegando a las siete, ocho de la noche de la casa. Porque mi abuelita me daba siete centavos por el bus, pero compraba una paleta mejor. Entonces, caminábamos libremente a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, por cualquier parte del Salvador. Hoy no. Hoy de repente usted se encuentra en la cuadra, cuando uno va caminando y ve a alguien, yo lo primero que hago es verle la cara y ver si es conmigo el problema. Cuando ya veo, pues, de qué va viendo para otro, la que va distraído, entonces se va. Entonces, la violencia y la inseguridad es parte de eso. Y eso, supuestamente, para ir entrando en materia, en nuestra Constitución, que para aclarar por qué nuestra Constitución tiene ese régimen de derechos individuales, al principio, debemos de decir, como un hecho histórico, que la Constitución de 1950, que es la verdadera Constitución que fue hecha por nuestro gran maestro Reinaldo Galindo Paul, era una Constitución inspirada en una ideología de corte fascista. Al grado que se manifestaba, porque allí tuvieron mucha influencia los militares, se manifestaba primero teniendo la parte orgánica del Estado. Primero aprendía uno lo que era el Estado. Y al ciudadano nos enseñaban a que a ese Estado era el que había que obedecer. ¿Cuál Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el Estado? Somos nosotros, en 1983 corregimos eso, y, como nuestra Constitución de 1983 es de inspiración humanista, obedece a un pensamiento ideológico humanista, pusimos primero a la persona humana. Y a partir de ahí, solo esto, el artículo primero determina que el Estado de El Salvador tiene como principio y fin a la persona humana para que no suframos todos los problemas que sufrimos. Perfecto. Vamos a ver qué tanto, qué tanto, digamos, la Constitución de la República y la normativa que luego se aprueba en el país pone al centro a la persona humana en el orden social, en el orden económico. Ya vamos metiéndonos a este tema de la Constitución en el respeto del Estado de Derecho, platicando con el doctor Arturo Méndez Azahar, nuestro invitado de esta mañana. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Hoy es martes a las 7 de la noche en Plataforma. Nuestra propuesta original de TVX los espera Dagoberto Gutiérrez para hablar de un tema de coyuntura. Esta noche, 7 de la noche, Dagoberto Gutiérrez los espera en nuestro espacio de Plataforma. Recuerde que este lo puede ver a través de nuestro streaming tvx.com.es y también en esta señal de cable en Tigo 28 y en Claro 23 nuestros canales en los cuales puede ver nuestra señal de TVX. Platicamos con el doctor Méndez Azahar. Arturo Méndez Azahar es ex ministro de justicia del país también. Hablamos sobre el Estado de Derecho. Doctor, en este orden de poner al centro a la persona humana, yo quisiera primero preguntarle en el tema económico. ¿Se le ha puesto a la persona humana al centro en ese Estado de Derecho? ¿Se le pone al centro? ¿Cómo se le ha beneficiado? ¿Cómo se le ha afectado con legislaciones que usted está poniéndonos claro que son a veces inconstitucionales? Es que aquí hay la oportunidad de citar algunos hechos históricos. En 1980, 1990, digamos así, en esa década fue la guerra y se nos distrajo en esa teoría ambivalente de capitalismo contra comunistas. Sí. Contra comunismo. A nosotros nos obligaron a esa guerra y luego nos obligaron a hacer la paz y para motivar un sentimiento que es muy salvadoreño como es el religioso, para comenzar la guerra nos mataron a Monseñor Romero porque con él comienza la guerra y para terminarla Cristiani logró destruir la Fuerza Armada cuando le ordenó que mataran a los jesuitas a la Fuerza Armada y el comando, el alto mando decidió matar a los jesuitas. Dicen que el que come cura se muere. Lo cierto es de que nuestra historia desgraciadamente tiene por sacrificio a esas grandes personas que daban muchos aportes a la realidad de nuestro país. Un abrazo donde quiera que se encuentre San Romero ahora o de siempre como Yacuría, Martín Baró, gente que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos. Cuando se nos llevan los acuerdos de paz se nos distrae y otra vez el crimen organizado a través de esos tanques de comunicaciones que es el dueño de todos los medios casi en nuestro país comienza a bombardearnos a saturarnos mientras Cristiani se servía con la cuchara más grande implementando su teoría neoliberalista que tiene su origen en los Chicago Boys y que tuvo su materialización en Chile. Las AFPs y todo eso comenzaron con su tanque electoral con ARENA más el PCN de Ciro Cepeda comenzaron a producir esa normativa que redujo a su mínima expresión al Estado acuérdese que todo fue privatizado y la tendencia era apoderarse de los servicios públicos que de los últimos el último problema es el del agua porque ese no lo alcanzaron a privatizar pero por ejemplo cosas bien sutiles que la gente común y corriente como va a estar pendiente de por ejemplo el recurso energético de nuestro país que esos esos políticos de antaño se lo vendieron a las multinacionales las telecomunicaciones las telecomunicaciones bueno fue una corriente privatizadora simple y sencillamente porque en principio conforme nuestro Estado de Derecho yo pago mis impuestos para que los servicios públicos sean gratis sin embargo hoy resulta que usted hasta casi paga por pasar por usar las aceras de las calles que son públicas decía un amigo de la UCA que ahora los niños y los jóvenes pagan por ir a jugar fútbol pagan por ir a jugar fútbol pero en esas cosas en detalle en que digamos que se ha entabiado el ciudadano común y corriente no se da cuenta pero esas grandes millonadas que por ejemplo en el caso CELENEL le vendieron el recurso estratégico a una multinacional cuando eso estalló se dieron cuenta que habían reformado abusando de su poder la ley de la CEL y dieron una concesión que no pasó por la asamblea legislativa y ahí tiene usted el resultado de por qué pues alguien que aprecio mucho todavía sigue en la cárcel fíjese que en ese caso pudimos darnos cuenta que el recurso energético de los ausoles si se explotase eficientemente tanto el de Huachapán como el de Zulután nos decían los técnicos que tenían capacidad suficiente para darle gratis la energía a todos los salvadoreños eso debería a eso está orientada la constitución cuando dice que la propiedad privada debe estar en función social las AFP doctor íbamos en ese camino subiendo en el caso de ya la clase laboral la clase trabajadora es lo más importante para nuestra constitución y para eso tiene su régimen no sólo de protección individual sino que el régimen laboral que nuestra constitución determina pero de repente aparecen al igual que en Chile apropiándose de los ahorros de todos los salvadoreños que durante siglos se había tenido y que una vez en un programa Segovia dijo que allí se habían perdido 25 mil millones de colones se imagina usted la cantidad que es 25 mil millones de colones para que de repente se pierdan antes teníamos la ley de pensiones y jubilaciones cuando era el estado el que nos manejaba los centavitos pero luego vinieron en la década del 70 que hubo como una la primera intentos de descentralización pero no total con los niveles de las instituciones oficiales autónomas vino el INPEP y después del INPEP en el pasito a las AFP se perdió todo ese dinero y ahora los trabajadores las generaciones nuevas de trabajadores están pagando precisamente eso que alguien se apropió de ese dinero y si no mire a los militares pues si es que ya ni a los militares respetan el ISPA totalmente quebrado porque alguien se le ocurrió sacar dinero del ISPA para financiar otras cosas que no eran entonces aquí hay una cultura a esos niveles como de violación constante de nuestro orden jurídico eso nos lleva a insatisfacciones y eso nos lleva a sentir que hay crisis en el estado de derecho achicar el estado doctor achicar todas las instituciones del estado achicar o hacer pequeño centralizar privatizar vender eso es violatorio de nuestra constitución totalmente totalmente eso es contra la constitución y así como están las cosas antes de 1980 si todavía tuviéramos fuerza armada y si hubiera dado un golpe de estado cada mes lo que pasa es que ya no tenemos fuerza armada el único parece que organización armada son las maras pero a ellos no les interesa dar golpes de estado además aquí solo hay golpe de estado cuando la embajada de estados unidos pues por lo menos guiñe el ojo ya no digamos cuando lo ordena 1980 ellos se involucraron directamente en el golpe de estado del 79 y nosotros en la constitución de 1983 dejamos la normativa suficiente para que nunca volviesen haber precisamente golpes de estado porque la constitución se puede reformar y a lo mejor tenemos oportunidad de tratar ese tema también que la constitución que dimos en 1983 fue para ese momento y para la guerra que íbamos ahora ya tiene bastante bastante normativa que hay que revisar la parte dogmática está todavía vigente y es difícil que se hace reforma pero si la parte orgánica por ejemplo este como no va a ser crisis esta conducta de la clase política corrupta impune como yo la llamo que no quiere elegir a los maestrados de la corte suprema de justicia primero porque ya dijeron hubo un diputado que se atrevió a decir este que no pasaba nada que estuviese acéfalo ese órgano del estado otro dijo y que quieren que lo mandemos a hacer a Islo Vasco que la clase política se refiera así a nosotros los abogados deben de empezar a medir sus palabras dentro de poco Julio el 5 de octubre va a tomar posesión de FEDAES la asociación de abogados de Nueva San Salvador y ese presidente que llega David Acuña tenganle cuidado porque ese si viene a reivindicar la dignidad del abogado todo lo que sucede precisamente como crisis del estado los abogados tenemos una gran responsabilidad porque de alguna manera somos los garantes de eso si es que no por gusto en el estado de derecho los abogados no nos hemos dado cuenta y no hemos tomado todavía conciencia del papel que tenemos en un estado de derecho si frente al poder legislativo al órgano legislativo al órgano ejecutivo los abogados tenemos la tercera parte del ejercicio del poder político defendiendo la constitución esta es una confabulación digamos si hay una crisis en el estado de derecho si en nuestro país realmente doctor se están violentando principios constitucionales pasa porque esto es todo un sistema que puede estar confabulado o un sistema que por los intereses fácticos pudieran estar siendo orquestados estoy hablando del sistema judicial estoy hablando del sistema legislativo y el ejecutivo es que estamos como país presenciando doctor una confabulación que nos está llevando a que nuestro país por ejemplo se toca el tema de la seguridad en el país la violencia que genera o sea que estamos haciendo realmente si hemos comenzado violentando los principios constitucionales doctor claro es que precisamente por eso decía que cuando uno entra a las escuelas de derecho la primera imagen es de que el estado es lo máximo y que la constitución y el resto de leyes pues que la desarrollan pues es el mundo ideal pero el estado es de realidad social también y ese estado para que sea una realidad debe de tener como un equilibrio entre los diferentes sectores de poder entre el sector económico y la clase trabajadora aquí hay que estar bien atento porque la clase trabajadora está tomando conciencia de su poder especialmente el político electoral ya empieza a entender que el voto por un diputado le prevé un futuro bueno o malo si elige un mal diputado ya entendió que va a elegir sinvergüenzas corruptos y mire pues este la gran austeridad que se pregona y sin embargo todos sabemos cómo se lidapide el presupuesto legislativo además ese presupuesto no es ni la mínima parte que se necesita para que ese órgano legislativo funcione si lo cierto es que los diputados representan al pueblo y llegan con su conocimiento no necesitan bueno a menudo de lo que sucedió ahora pues de que pareciera ser que es lo peor de nuestra sociedad la que está desempeñándose en la asamblea legislativa de que necesitan ese montón de asesores que al final ni son asesores sino que son verdaderamente empleados o correligionarios y a partir de la asamblea legislativa se mantienen los partidos políticos esa es una desnaturalización pero quiero volver al punto de crisis es que hay que entender una cosa debemos de entender que el salvadoreño está en un constante perfeccionamiento de su sistema democrático y en este momento estamos por dar todavía ya un paso más precisamente y quizás el más importante después de 1980 para precisamente este perfeccion perfeccionarlo ¿cómo? simple y sencillamente el ciudadano electoral ya entendió de que los funcionarios que eligió desde 1990 no fue lo mejor porque ya en el ejercicio de sus cargos obedecieron a otros intereses en los que se beneficiaron económicamente y entonces el pueblo entiende nos equivocamos y vamos a buscar una forma diferente doctor parte de la crisis del estado de derecho de nuestro país parte de esa crisis es por ejemplo que estemos siendo testigos de actos de corrupción que nunca habíamos visto en este país así es para esto para esto yo ocupo la teoría organicista de Platón que me gustó mucho porque él habla de un proceso de perfeccionamiento de las sociedades en ciclos evolutivos él habla comienza con las monarquías dice que las sociedades este primero se orientan a obedecer a un monarca que este degenera en un tirano y que luego viene una aristocracia que esta degenera en oligarquía y luego viene el sector popular que es la democracia pero este degenera en demagogia porque llega a gobernar para decirlo en términos salvadoreños lo peor de la sociedad algo así como la chatarra de nuestra sociedad en ese momentito es que nos encontramos porque si usted ve todo el panorama de los funcionarios y agarra quizás el diario oficial o los periódicos y va chequeando cual funcionario es bueno pues casi no encuentra ni uno bueno porque es lo peor de nuestra sociedad pero lo brutal es que el pueblo salvadoreño ya está entendiendo que esa gente yo lo puse con mi voto entonces ya no voy a votar por eso y lo va a seguir eligiendo no, no, no no lo va a seguir ya no es que el fenómeno por ejemplo y si no mire las dos fuerzas principales políticas como están en menoscabo y está surgiendo otras alternativas el pueblo instintivamente busca donde desahogarse especialmente desahogar su esperanza de que esto sea mejor mañana bueno yo le quiero preguntar doctor también le voy a dejar planteado para el siguiente bloque le voy a dejar planteado esto quien debería protegernos de que no se violente más la constitución en nuestro país quien debería haber hecho esa función la corte suprema de justicia tiene una sala constitucional la fiscalía protege los intereses del país también a quien le corresponde la protección de nuestro estado de derecho es la pregunta que le hago esto es como para estar en una cata de la doctora vamos a tratar de aterrizarnos para que todos entendamos esto porque realmente son temas importantes que muchas veces no los tocamos no los abordamos ya regresamos como diría el chapulín colorado y entonces ahora quien podrá defendernos si estamos frente a un montón de cosas que solo el pueblo salva al pueblo bueno vamos a ver doctor quien debe protegernos sobre todas estas cosas que nos pasan como país y que eso nos hace perder a veces la esperanza pues de ninguna manera porque precisamente el crimen organizado y los poderes reales tratan de mantenernos a través de su ¿a quién le llama crimen organizado usted doctor? uy a toda forma de violación de la ley es que crimen organizado pensamos en armas pensamos en el narcotráfico no hijo hay estructuras sociales dedicadas precisamente a crear mundos normativos donde sacan la mayor ventaja para ello ¿quién implementó el neoliberalismo en El Salvador? sabiendo que la constitución establece que el bienestar económico debe responder a la satisfacción de las necesidades sociales de la población en general no solo de los pobres sino que también de los ricos bueno eso comenzó en los años 90 con los gobiernos de Arena eso es ¿por qué? porque alguien se quedó con los bancos alguien se fue a los recursos estratégicos alguien se fue y esa cúpula esa cúpula social fue la que cometió esos demandes que todavía nos tienen un poco emproblemados pero ¿quién podrá defendernos como decíamos en el intermedio? solo el pueblo salva al pueblo ¿cómo doctor? lo que pasa eso vamos lo que pasa es que lo primero la gente pierde perdón doctor pero la gente a veces pierde la esperanza como le decía voy a ir a votar y es lo mismo lo que usted está diciendo ¿a qué tipo de personas estamos eligiendo en nuestro país? y la gente dice han pasado 30 años hace una evaluación y dice no veo el camino por ahí vamos el pueblo debe darse cuenta que teniendo una constitución como la que tenemos no maravillosa porque fue para la década del 80 pero debe ir tomando conciencia de que necesita actualizar su constitución debería de exigir conocerla fíjese que es bien sintomático el fenómeno de que lo primero que hizo el neoliberalismo sacar la constitución de la educación formal nosotros desde el sexto grado conocíamos la constitución todo el bachillerato yo recuerdo con mucho cariño quien incluyó en mí para que yo fuera abogado el profesor Humberto Perla Flores que nos metía a aprendernos la constitución de memoria y nuestros abogados y nuestros maestros de maestros que por cierto acaba de haber un homenaje para Chema Méndez que recordamos con mucho cariño Reinaldo Galindo Pol Alejandro Dagoberto Marroquín maestros de maestros que no lo veían a usted como alumno lo veían como hijo y que no era un profesor que llegaba a ganarse los cuantos diez colones creo que le pagaban no él llegaba a enseñarle a usted para que usted como nos lo dijo Alejandro Dagoberto Marroquín brindo por el alumno que ha de superarme ellos veían en las nuevas generaciones alguien todavía que iba a ser mejor entonces volvamos quien salva al pueblo solo el pueblo como primero cuando segundo allí en la constitución está escrito ya por el 72 73 que la obligación primera del del ciudadano de los cinco millones y pico que somos ahora los del cuerpo electoral la primera obligación es respetar la constitución y hacer que se respete por eso es que el proceso de inconstitucionalidad tiene por titular allí cuando uno llega a poner un proceso de inconstitucionalidad no le andan diciendo que sea abogado que sea ingeniero ciudadano y lo que usted junta es su partida de nacimiento mire doctor pero si yo soy ciudadano pero le voy a poner un caso si yo soy ciudadano y quiero protestar porque quieren privatizar el agua y voy y me manifiesto y voy a la asamblea legislativa y lo que es me reciben con gas pimienta y me llaman terrorista y me llaman comunista y me dicen que estoy influenciado ideológicamente entonces el ciudadano que mensaje está recibiendo doctor precisamente nosotros debemos de darle el mensaje que corresponde en función de que no se exponga porque esos sectores que organizan a diferentes grupos sociales para exponerlos a ser reprimidos son parte del sistema no hijo y que debo hacer entonces a eso voy a eso voy nosotros somos trabajadores primero especialmente la gran mayoría y especialmente los de cuna humilde como somos todos los de cuna que nacieron en seda y todo eso son poquitos la mayor parte pertenecemos a la clase trabajadora somos trabajadores como trabajadores debemos de unirnos para hacer valer nuestros derechos tanto la clase trabajadora del sector público como la del sector privado yo no critico al trabajador que precisamente vota por arena porque trabaja en la empresa de los ricos pero debe de empezar a saber que tiene derecho a que ese rico le pague como salario mínimo la cantidad suficiente para satisfacer su canasta básica cuando el rico haga eso entonces vote por él pero si el rico lo trata como lo trata en este momento con un salario mínimo de hambre porque aquí el sistema económico volviendo a la cuestión ese es otro elemento ¿no? la oferta laboral lanzada al libre mercado de la oferta y la demanda en donde nunca nuestro sistema económico nuestros capitalistas nunca procuran la satisfacción total de la demanda sino que siempre procuran que la oferta la exceda para tener mano de obra barata y ahí tiene usted el otro fenómeno económico como fueron las las franquicias las tiendas estas empresas que vinieron las maquilas las maquilas como parte del neoliberalismo la clase trabajadora debe organizarse en nuestro país el FMLN debe retomar su proyecto histórico el FMLN hay que cuidarlo no con la dirigencia que tiene ahora hay que cuidarlo por la base social que tiene esa base social ¿a la dirigencia del FMLN que se le olvidó? precisamente yo tratando de ser lo más suave con ellos les digo que cometieron el error de dejarse contaminar por el ambiente de corrupción que administraba otro sector y los arrastró pero la base social que tiene el FMLN puede rescatar al FMLN la base social todavía está consciente cuál es su proyecto histórico y además que el FMLN se pudiera destruir debe ser algo como inconcebible porque es un proyecto que está que surgió precisamente de la sangre de 80 mil salvadoreños que hayan quedado en la historia eso no puede ser pero para mucho eso se le ha olvidado a la dirigencia del FMLN a la dirigencia pero no a la base la base yo sé que está ideologizada yo trabajé con la base yo sé que esa gente está consciente que debe rescatar el partido está en un proceso de transformación y la historia va a dar oportunidad para retomar eso como arena los ricos tienen derecho a tener su partido político y ese es arena está bien siempre que no establezca su triunfo sobre la desgracia de la clase trabajadora porque aquí es donde viene que en el sistema capitalista yo no soy comunista pero en el sistema capitalista que vivimos son dos elementos sociales y esto ya rebasa esto del estado de derecho y las normas sociales el trabajador y el empresario esos son los dos grandes elementos que hay que cuidar porque lo cierto es que no todos los empresarios son esclavistas ni masmorreros ni cosas por el estilo como la clase económica tradicional no no precisamente eso la clase media empresarial es la que ha sacado al país no solo en la guerra sino que en este momento con base a que otro elemento económico las remesas porque nuestra violencia y nuestra inseguridad nos hizo exportar lo mejor que tenemos que es nuestra propia gente y esa gente ¿cuánto es lo que asciende en la remesa ya? 6 mil millones de dólares más que el presupuesto nacional entonces la clase trabajadora debe de entender que debe de saber votar por funcionarios que le presenten ofertas electorales ¿quién gobierna nuestro país doctor? ¿quién es el dueño del estado de nuestro país de El Salvador? ¿quién puede haber asamblea legislativa corte suprema puede haber ejecutivo pero quién realmente para entender un poco esto de la crisis para entender quién está y quién ha sido causante de tanta inconstitucionalidad por ejemplo en el país precisamente por ese problema de querer identificar en que los que nos gobiernan es los tres órganos fundamentales del estado más los otros órganos constitucionales eso no es así porque allí llega la gente que el poder real que está entre bastidores quiere y si no vea el ejemplo pues en la asamblea cuotas partidarias para elegir magistrados que sean la elección de los magistrados no va a depender de los diputados que están ahí no si si como que no se ponen de acuerdo porque este no me gusta no es así doctor son cuotas partidarias porque eso si de las cosas buenas que dejaron los cuatro magníficos cuatro personas que se le plantaron al sistema y que los primeros dos años dieron cátedra de lo que los abogados pueden ser en un verdadero estado de derecho de ahí le doblaron el brazo pues y eso es parte de la realidad en nuestro país y no había nadie que los protegiera para que ellos siguieran funcionando como funcionaron al principio y si no mire la cancelación del CD pues bueno un grave error vamos a ir al poder electoral se nos vienen elecciones doctor y ahí interviene ahí el tema bueno la sala constitucional también tuvo participación la que se fue verdad y también el tribunal supremo electoral de que usted fue parte como consejo central de elecciones hace muchos años pero son parte del estado también estas instituciones y nos vienen elecciones presidenciales ya en febrero del próximo año ya regresamos recuerde esta noche plataforma de agoberto gutiérrez los espera para poder platicar de un tema de coyuntura 7 de la noche en nuestra en nuestra plataforma de tigo 28 y claro 23 y también en nuestra streaming tvx.com.es platicamos con el doctor arturo ramiro méndez azahar abogado de la república ex ministro de justicia el sistema electoral también doctor juega un papel importante un rol importante hay en el ya a las puertas tenemos elecciones presidenciales y se han hablado mucho del tema de las ilegalidades se ha hablado mucho de las cancelaciones de partidos políticos se habla que han querido inhabilitar a Nayib Bukele como candidato a presidente de la república todas estas cosas son parte también de ese estado de derecho así como la asamblea la corte responden a ese poder entre penumbras con mucho sentimiento yo debo de decir una de las instituciones que yo más aprecio el tribunal supremo electoral antes consejo central de elecciones a nosotros se nos atribuyó a diestra y siniestra conductas impropias porque éramos de partidos políticos hasta el día de ahora yo me siento orgulloso de haber formado parte del consejo central de elecciones y de haber representado un partido político que en aquella época lo dirigíamos personas que sabíamos lo que hacíamos y no éramos corruptas y ese mandato yo lo desempeñé de 1984 a 1988 inmediatamente de los acuerdos de paz el ataque al tribunal supremo electoral fue que no deberían de ser de partidos políticos y pusieron independientes independientes de qué hoy todo mundo identifica a cada uno de los miembros del tribunal electoral con un partido político a quien obedece nosotros y lo dijo con mucho orgullo Mario Samayoa un gran abogado del PDC el ingeniero Francisco Merino de Arena y yo del PSN pertenecíamos a las cúpulas partidarias y nosotros éramos independientes no teníamos que andarle pidiendo permiso a nadie porque nuestro mandato era consolidar el proceso democrático en El Salvador aún perteneciendo a partidos políticos pero nuestro ideal era ese y miren lo que dejamos las posibilidades de que haya procesos democráticos donde pueda haber alternancia en el poder y si no miren de arena para el FMLN cómo funcionó para mí eso es un orgullo sentir que estamos con la libertad de expresión en un programa como este platicando con ustedes todas estas cosas algunas veces delicadas y que después mi familia me regaña porque dice que me meten donde no debo de meter y que yo ya no estoy para eso lo cierto es de que seguimos hablando en 1980 a nosotros nos mataron gente nosotros tuvimos atentados yo tuve dos atentados en alguna oportunidad y de la misma fuerza armada en esa época al consejo central se le acusaba de que ahí estaban todos los fraudes electorales por ejemplo pues fíjese que funcionó el equilibrio de la representación de los tres partidos políticos y lo que menos pudo haber fue fraude ¿por qué? porque nos vigilábamos entre nosotros mismos y si a alguno de nosotros cometía un error inmediatamente los otros dos corregían y así llegamos con Duarte en el 84 y para bien o para mal a mí no me gustó porque entre Cristiani y de Arena y ¿quién era el candidato del PDC? que es abogado no me recuerdo uy perdóname Chávez Mena Chávez Mena por el otro lado nosotros entrábamos con el doctor Morán nosotros hicimos una plataforma política hicimos todo esto pero la corrupción de los pescaditos fue tanta que la gente mire no es broma cuando las urnas se abrían era un crucerío terrible marcado a favor de Arena y a favor de Cristiani y ganó Cristiani ¿qué aportes está dando el Tribunal Supremo Electoral ahora digamos en estos tiempos doctor a los procesos electorales ¿está protegiendo el Estado de Derecho nuestro? no, no, no por las últimas de cambio está sirviendo a los intereses de eso que nosotros llamamos poder real por ejemplo ese pero hay de todos los partidos políticos también se identifican claramente como usted dice doctor pues ¿quiénes están protegiendo a quién? pero es que Areny el FMLN ahora es una sola cosa contra Nayib pues que no de que Estolivo votó pues para que cancelaran al CD y complicarle un poco a Nayib las cosas eso es muy evidente es una corrupción muy evidente y corrupción no que reciban plata ni cosas por el estilo sino que sacrificar los ideales que uno tiene para cumplir una orden indebida en un momento determinado ¿ustedes pueden señalar actos de corrupción al Tribunal Supremo Electoral de ahorita? sí señor mire esa empresa que contrataron que le metió un subchip que precisamente el fraude electoral no está en las juntas receptoras de votos ni en las credenciales ni en las actas está en el procesamiento del escrutinio final que es donde es posible si no se tiene el control suficiente por parte de todos los partidos políticos que es bien difícil bueno mire Julio Valdivieso habiendo ganado las elecciones en el 2014 no quedó y así personas que fueron sustraídas para meter a otros precisamente que el poder real estaba interesado no el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones presidenciales debe retomar su dignidad y debe demostrarnos por lo menos que a la salida cumplieron con su deber y no cumplir órdenes como la que han estado cumpliendo porque por ejemplo este atreverse a cancelar un partido político para crear condiciones fácticas para perjudicar a otro eso no tiene nombre de veras y va a pesar sobre las espaldas de ellos que como ellos no son políticos y cuando salgan de ahí a lo mejor ya salieron con sus centavitos pues con sus ahorritos descendientes porque es bueno el salario y si tuvieron alguna ventaja económica pues mejor pero cuando salgan de ahí a lo mejor salen a litigar y todo y se pierden así como ya se perdieron los cuatro magníficos en el que hacer de la vida pero en cambio el político de carrera que es lo que no tenemos ahora ese pobre político Dios me libre ser descubierto en un acto de corrupción en otras partes se matan todos esos que han recibido sobresueldos tratando de justificarlos no 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 señor estamos llegando a lo peor y la clase trabajadora especialmente el electorado debe de ver con ojos críticos a esa gente y cuando los vea en su papeleta de votación no vote por ellos que espera por nuevos que espera usted espera nuevos usted ha mencionado en varias ocasiones el tema Nayib Bukele cree que Nayib a pesar de todos los obstáculos que le está poniendo no solo el tribunal supremo electoral se dijo también de la sala constitucional usted cree que tiene buenas aspiraciones Nayib Bukele buenas posibilidades de posibilidades de digamos de llegar hasta inclusive a ser presidente de la república lo que pasa es que aquí ya se va metiendo uno en problemas pero vamos a decir uno debe sentir de decir lo que siente el problema es de que como realidad social política para febrero del otro año tenemos tres fuerzas políticas vamos ya no levantó cada vez definitivamente el proyecto estratégico yo les escribí en un momento determinado de que iban bastante bien porque empezaban pero la centralización precisamente el monopolio de la organización mensaje y todo eso en una sola persona ya no va aquí tenemos tres fuerzas que van a competir es el FMLN con Hugo Martínez es Arena con Calleja y es Gana con Nayib Bukele entre esos tres el pueblo salvadoreño debe de escoger a alguien por alguna razón ellos no son muy dados a las encuestas porque cuando yo trabajaba cuando andaba en política tuve la experiencia que las empresas encuestadoras desde la más prestigiosa hasta unas que aparecen ahí en los aguanes me llegaban a vender las encuestas y si yo pagaba mil colones me decían lo ponemos ya lo ponían adelantito así es si me paga diez mil colones lo ponemos a la mitad si me paga no sé cuánto lo ponemos en primer lugar yo he visto las encuestadoras ahora por lo menos ya los encuestadores salen y la encuestadora Méndez Hazard que dice más que encuestadora interpretando la realidad el FMLN tiene un gran problema en este momento y claro es el de gasten el poder pero Hugo debe tener cuidado en cómo se presenta ante la población y cuando entren a la campaña debe tener un buen programa de gobierno para hacerse diferente a lo que ha sucedido anteriormente en el gobierno tiene que apartarse dice usted no debe de presentar su proyecto es que no se va a poder apartar si es del FMLN y cómo va se va a poner en contra eso sería peor todavía decir Sánchez Serén es malo no 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 Sánchez Serén cumplió dentro de lo que pudo yo tengo buena impresión de Sánchez Serén comandante de la CFPL pero el problema es que en política es el hombre y sus circunstancias es que yo como político puedo tener buenas intenciones pero en el ambiente democrático tengo que convencerlo a usted que me ayude y que apruebe con la CFPL